Hablemos ahora de la escultura. Muy bien, si tenemos que darle un padre a la escultura barroca, sin ninguna duda va a ser Miguel Ángel. Miguel Ángel, del que tanto os hablé cuando vimos el arte y la escultura, pero bueno, el arte en general renacentista, Miguel Ángel se convierte en el padre de la escultura renacentista. Y si tenemos que buscar una madre, hablaremos de las esculturas de la época helenística, que se descubren en esa época. Bien, para algún despistado, la época helenística, nos vamos mucho tiempo atrás, nos vamos a la época posterior a la época clásica griega. Es decir, estamos hablando de la época de Alejandro Magno, siglos IV, III, II, antes de Cristo. Eso es lo que llamamos tradicionalmente en arte la época helenística, en el que sin que Grecia sea tan importante a nivel político como había sido con las polis en el siglo de Pericles, se convierte en toda una referencia artística a seguir, como hacen durante ese tiempo los romanos. Bien, ¿cuáles van a ser las características de la escultura barroca? Por un lado, naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo es representar las figuras de la manera más veraz posible, que sean muy reales, ¿vale? No buscamos la belleza, no buscamos idealizar, esto es muy importante, no buscamos, por ejemplo, en el David de Miguel Ángel, queremos representar la belleza ideal de la juventud masculina. En el David de Donatello queremos representar más o menos la misma idea, pero con un hombre más joven, menos musculado, etcétera, etcétera. Bien, aquí no. En la escultura barroca las obras se presentan tal y como son. Si tenemos que una obra que represente, por ejemplo, a un político, se le representa tal y como es. No se idealiza nada. Importantísimo. Después, el movimiento. ¡El movimiento, señores! El movimiento. El movimiento se desarrolla. Se va a ver sobre todo en la ropa. No tanto en las posiciones de los cuerpos, sino en la ropa, ¿vale? Evidentemente, las posiciones de los cuerpos ayudan, pero sobre todo ayudan a generar una composición. Después, los materiales predilectos. Esto va a seguir siendo el mármol y el bronce. Y luego, importante, la representación. Se van a buscar escenas que sean exageradas, como ya os dije. Se va a dramatizar. Dramatizar una barbaridad la figura y la postura de estas escenas. Se pretende buscar una sensación fuerte, exagerada, ¿vale? Bien, la composición no va a ser ajustada, ni va a ser una composición armónica, sino que va a ser una composición desequilibrada, en muchas ocasiones. ¿Qué fomenta esto? La idea de movimiento, ¿vale? Y los temas. Los temas van a ir desde lo religioso a lo mitológico. Buscaremos el momento exacto en el que algo extremo ocurre. Aquí, por ejemplo, tenéis varias escenas que os lo muestran. Por ejemplo, si vemos el Apolo y Daphne de Bernini, ¿qué podemos observar? Conocemos la historia de Apolo y Daphne, supongo, por si acaso la reviso. Es una de las más bellas historias de la mitología. Apolo y Daphne cuentan lo siguiente. Apolo, dios, dios entre dioses, por decirlo de una manera, uno de los hijos predilectos de Zeus, con un enorme poder, se burla de las flechas de Eros, de su mala puntería. Eros, también llamado Cupido, y Cupido, por decirlo de una manera, en venganza, afina su puntería y lanza una flecha de amor obsesionado al corazón de Apolo hacia Daphne. Y lanza una flecha de desdén, odio y desprecio a la Daphne hacia Apolo. ¿Qué es lo que ocurre? Daphne huye. No quiere tener absolutamente nada que ver con Apolo. Y Apolo no puede controlarse. La desea, la ama, quiere estar con ella. Así que la persigue, y la persigue, y la persigue incansablemente. Y Daphne, después de huir durante un tiempo, hastiada, agotada, sin poder más, le pide a los dioses que hagan algo, que no permitan que siga viviendo ella este sufrimiento en el que una persona que nunca va a dejarla en paz porque es un dios y que es poderoso, quiere acabar con su amargura. ¿Y qué es lo que hacen los dioses? Si apiadan de ella. Y la convierten en un árbol. ¿Por qué os cuento esta historia? Fijaos bien en las... Vamos, que me gustaría que pensárais muy bien qué es lo que habéis visto hasta ahora. La escena que representa esta historia es una escena triste, pero desde luego es una escena extrema. Tenemos el momento en el que Daphne se está convirtiendo en árbol. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Apolo en el momento en el que la toca, que la alcanza. Hermoso. Extremo. Dramático. Arte.